Muy buenos días, supervivientes domésticos y domésticas, una vez más a este canal y a un nuevo vídeo. Este vídeo espero que sea un poquito corto y para los que se queden hasta el final, lo que voy a hacer es retirar estos plásticos azules, que supongo que será bastante agradable retirarlos ya por fin. El vídeo va a tratar sobre cómo ajustar los distintos cajones y puertas de los muebles de Ikea. También os voy a enseñar alguna cosita de aquí de la cocina que he ido haciendo y no ha salido en los vídeos anteriores. Y poca cosa más. Así que vamos a empezar por los cajones, cómo ajustar los cajones para que queden todos a nivel, tanto vertical como horizontal, además de ponerle unas gomitas de tope que traen. Los cajones de Ikea, no sé si todos, pero al menos los míos, lo que traen son estas piezas, traen cuatro o seis, dependiendo del tamaño del cajón, y se colocan aquí. Mirad, en esta parte, que es donde la madera toca con la madera, se colocan estas piezas. ¿Dónde las colocamos? ¿En medio? ¿En medio? No, en medio no, porque entre un cajón y otro, veis, hay una separación. Entonces lo mejor es ponerlas en la parte de arriba, casi en el borde. Tampoco hace falta tocar el borde, veis, sería aquí. No sé si se ve muy bien, porque es transparente, pero la idea es ponerlo hacia el borde. Ponemos una arriba y una en la parte de abajo. También, opcional, podemos poner una aquí en medio. Yo por ahora voy a poner solo una arriba y una abajo. Y pondremos también lo mismo en el otro lado. Podremos una en la parte de arriba y una en la parte de abajo. De todo lo que vamos a hacer hoy, esto es lo más sencillo, aunque el resto tampoco es que sea muy complicado. Lo siguiente que vamos a ver es la vertical, esta línea de aquí, para regular los cajones a izquierda y a derecha. Como veis, no sé si lo veréis muy bien, he intentado regular la cámara lo mejor posible, pero este cajón está un poco desplazado a la derecha, este cajón está un poco desplazado a la izquierda, este cajón está un poco desplazado a la derecha y este está muy desplazado a la derecha. Como veis, esto, que no son cajones, son puertas de armario, están rectas. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a regular el cajón de arriba. Y lo voy a intentar regular más o menos en el centro. Ahora veréis de qué tornillo se regula, es bastante sencillo. Para regular a izquierda y derecha un cajón, tenéis que abrirlo y de estos tornillos de aquí, tenemos este que es para regular arriba y abajo y este que es para regular izquierda y derecha. Entonces, con un destornillador, simplemente miráis a ver dónde está, este está totalmente a la derecha y voy a ir hacia la izquierda. Lo primero que quiero ver es cuánto puedo ir hacia la izquierda, pues puedo ir hasta aquí. Entonces, voy a dejarlo más o menos en medio. Ahora, este lo tengo que llevar hacia la derecha. Lo mismo que estamos regulando en este lado, hay que regular en el lado derecho. Y poco a poco hay que ir regulándolos todos para que queden más o menos todos igual. Y siempre que reguléis un lado, darle las mismas vueltas al otro lado, porque hay otro tornillo igual que este. Si yo regulo un cuarto de vuelta aquí, un cuarto de vuelta al otro lado. Y después de regularlos todos, no sé si lo apreciaréis, pero más o menos ya están a la misma distancia. Lo que voy a hacer es regular todos y después venir, empezar otra vez y ajustar ya esos pequeños milímetros. Por ejemplo, aquí, pues este o este, tendrán que desplazarse un poco para que acaben de acoplar. Pero la idea es que, en general, ya está bastante bien. Ahora voy con todos y luego vuelvo a empezar y ajusto ya el ajuste fino. Lo siguiente que vamos a ver es cómo regularlos de altura. ¿Veis? No sé si lo veis muy bien, pero bueno. Aquí hay más espacio que aquí. Entonces, este cajón está mal regulado, porque aquí también hay más espacio que allí. Tiene que bajar de aquí. ¿Cómo lo bajamos? Muy sencillo. Aquí hemos dicho que hay dos tornillos. Este es para regularlo horizontalmente y este es para regularlo arriba y abajo. Como veis, la rosca del tornillo está descentrada. Está a un lado. Si el tornillo sube, el cajón baja. Si el tornillo baja, el cajón sube. Entonces, ponemos el destornillador aquí y, en este caso, giramos hacia la derecha. Y, más o menos, vamos a darle otra vuelta. Probamos. Y ahora, no sé si lo apreciáis, pero ya lo tenemos regulado tanto en vertical como en horizontal. Y solo nos queda un tipo de regulación. El que regula de dentro a fuera o no sé cómo llamarle, en profundidad. Nos queda la regulación en profundidad. Vamos a ver cómo se hace. Quizás la regulación en profundidad sea la más difícil de apreciar. Si algún mueble, veis, como este, algún cajón como este, cuando lo apretamos, nos damos cuenta que no llega a tocar el fondo. Es porque está demasiado hacia afuera. ¿Cómo lo regulamos? Mirad. Quitamos este embellecedor hacia atrás. Y de esta rosca, si rodamos hacia la derecha, estamos juntando el cajón. Rodamos bastante, volvemos a poner el embellecedor y probamos. Y ahora vemos que ya casi no tiene juego. Voy a ponerlo un poco más a la derecha. Y vamos a probar. Ya no tiene nada de juego. Lo mismo vamos a hacer con todos los cajones. Ahora lo que vamos a ver es cómo instalar un pulsador de estos que al apretar una puerta directamente se nos abre. Como veis, en la parte de arriba he puesto estos tiradores de tamaño pequeño en todos los muebles. Y en la parte de abajo he puesto unos tiradores grandes en todos los muebles. Incluso en los muebles de 40 he puesto uno de los tiradores grandes. ¿Por qué? Bueno, pues para que todo sea igual y más o menos se guarde la forma en toda la recta de la cocina. Me ha parecido mejor que poner en los muebles pequeños tirador pequeño y en los muebles grandes tirador grande. Pero eso ya va a gusto de todos. Aquí, en cambio, en el armario que voy a utilizar como despensa, si pusiera un pomo de estos, de los pequeños, que es lo que debería poner, al tener la pared aquí, cuando yo abro la puerta, como veis, tocaría el pomo en la pared y tendría que poner aquí una goma y aún así la puerta no se abriría del todo. Y en el futuro, bueno, dentro de nada, cuando tenga tiempo de ir a Ikea y las cuarentenas me lo permitan, lo que voy a hacer es poner unas cestas extraíbles en la parte de abajo. Entonces, si queremos poner cestas extraíbles en la parte de abajo, no podemos permitir que la puerta se quede medio abierta. ¿Por qué? Bueno, pues porque si la puerta está medio abierta, al extraer la bandeja va a tocar y no se va a poder. La puerta tiene que estar a 90 grados como mínimo. Entonces, aquí no me cabe un tirador de este tipo. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner una cosita de estas, no sé su nombre, si alguien lo sabe lo puede dejar en la caja de comentarios, que sirve para presionar y extraer la puerta. Es muy fácil, vamos a ver cómo se pone. Vale, consta de dos piezas, de esta pieza y de esta otra pieza. Esta otra pieza es la que realmente hace la función. Esta pieza va con dos tornillos y lo único importante es que tiene que ir a ras. Esta parte va a ras y la parte que tiene dos solapas va en la parte de dentro. Normalmente, si el mueble es de Ikea, esta cosa también se compra en Ikea, encaja perfectamente en los agujeros y no nos tenemos que preocupar. Además, depende del mueble, esto va numerado y nos dice que pongamos el tornillo en el número que corresponda. Después, ¿cómo ponemos esto? Muy sencillo. Ponemos primero la parte de atrás, perdón, ponemos primero la parte de delante y después hacemos clic en la parte de atrás. Y ya estaría puesto. ¿Qué más queda? Queda la regulación esta. Mirad, poneros a este lado. Tenemos la regulación que va rodada para sacarlo más o sacarlo menos. Mirad, si yo lo dejo así, bastante abierto, cuando cierro la puerta se queda con mucha separación. Entonces, si yo lo cierro del todo, puede ser que al cerrar la puerta y presionar no se abra. En este caso sí que se abre. Entonces, yo lo dejo lo más apretado posible. Pero si al apretarlo a tope hacéis así y la puerta no se abre, tenéis que soltarlo un poco hasta que la puerta se abra. Y bueno, como veis, ya están instalados y ahora al presionar directamente la puerta sale disparada. Bien, espero que lo veáis porque la verdad es que no sé estas cosas en el vídeo cómo se verán, pero esta puerta de la despensa, donde acabamos de poner el tirador para abrir, está desplazada respecto a esta, ¿veis? Esta está más hacia la derecha y esta está más hacia la izquierda. ¿Qué vamos a hacer? Regularla. ¿Cómo se regula? De las bisagras, de forma muy sencilla. Esta puerta, hemos dicho que tiene que ir hacia la izquierda. Entonces, para que vaya hacia la izquierda, este tornillo de aquí fuera debe apretar la bisagra. Y no sé si lo veréis, pero cuando lo hagáis vosotros sí que es muy fácil. Si yo lo aprieto, que es enroscar a la derecha, la puerta se irá a la izquierda. Mirad. Yo lo he apretado, no sé cuánto, voy a probar. Y veo que he apretado demasiado. Entonces, suelto un poco. Tengo que soltar un poco más. Y como veis, esto hay que ir regulándolo. Lo que voy a hacer es, creo que esta puerta ya está bastante recta, bueno, voy a soltarla un poco. Esta puerta ya está bastante recta, pero lo que voy a hacer es tirar hacia la izquierda la de abajo. Para tirar hacia la izquierda la de abajo, lo que tengo que hacer también es apretarla. Y ahora, tras regularlo, no sé si lo apreciáis, pero ya tengo el armario recto. Por último, vamos a cubrir este espacio donde están los tornillos para regular. Cada cajón trae un plastiquito que tiene unas pestañas. Da igual cómo lo pongáis, pero acopla aquí perfectamente. ¿Veis? Con un clic y ya no entrará suciedad y ya no veremos ese espacio lleno de agujeros y tornillos. En cuanto a la parte de arriba, lo vamos a regular como hemos hecho con el armario de la despensa. Porque como veis, aquí cada puerta también está a una altura. Pero desde las bisagras es bastante sencillo regularlas. Y como espero que veáis, pero la verdad es que no lo sé, ya están todas las puertas a la misma altura. Simplemente ajustando los tornillos de las bisagras. Tras haber regulado lo que son las puertas y lo que son los cajones, ahora os voy a enseñar algunas cositas de la cocina, como os he dicho, algunas cosas que no he podido enseñar en vídeos. La verdad es que últimamente he estado trabajando bastante y grabando menos vídeos de los que me hubiera gustado. Pero tengo muchas ganas de acabar la reforma y entonces cuando grabo pierdo bastante tiempo. Lo primero que os voy a enseñar es... Bueno, vamos a omitir que allí está lleno de productos de limpieza. Y lo primero que os voy a enseñar es la piedra del banco de cocina. La piedra del banco de cocina estuve mirando entre silestones y algunos materiales más. Pero al final me decidí por el granito. El granito lo bueno que tiene es que es un material muy, muy duro. Es un material natural. Y lo malo que tiene... Bueno, podemos poner cosas calientes encima, que no pasa nada. Y sí que si ponemos algún tipo de ácido, como jugo de limón o algún producto ácido, puede que se haga una mancha y se oscurezca. Pero, bueno... Lo malo que tiene para mí, que me recuerda un poco a las cocinas antiguas. Pero he encontrado este granito, que se llama granito Warwick Rubí. Os lo dejo en las descripciones. Rubí, porque no sé si lo veis, pero tiene algunas manchas... Creo que está pasando un avión por encima de la casa. Y además está ladrando un perro, espero que me escuchéis bien. Tiene algunas manchas de color rojizo. Y luego tiene muy pocas manchas de color negro. Es un granito bastante claro, y por eso me gusta bastante. Y se aleja un poco de los granitos típicos. Después, lo siguiente que he puesto es la cocina. La cocina es una cocina de inducción. Es una Siemens. Y me he decidido por ella porque, bueno, tiene tres fogones. Este de aquí tiene distintos círculos. Dependiendo del tamaño de la sartén o de la olla que pongamos, se encienden unos u otros. Y me he decidido por ella porque tiene un deslizador de temperatura. En lugar de ir apretando y ir poniendo la temperatura, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que ya lo he tenido. Y la verdad es que es bastante engorroso. En esta directamente seleccionamos el fuego que queremos y vamos al máximo, al medio, al mínimo o regulamos así. Otra de las cosas que ya he instalado es el fregadero. El fregadero es un modelo de Ikea. Es este modelo que estáis viendo. Y el grifo. El grifo no es de Ikea, es de la marca Grohe. Os lo dejo también en la descripción. Y lo bueno que tiene este grifo, bueno, bastantes grifos lo tienen, pero yo os recomiendo que os compréis siempre un grifo así. Es que el agua fría está en este lateral, que es el normal que vamos a abrir. Porque en muchos grifos el agua fría está hacia abajo y el agua caliente está hacia arriba. Y nosotros la tendencia es siempre ir al medio y abrirlo en el medio. Con lo cual siempre estamos tirando de agua caliente cuando lo que queremos es agua fría. Entonces, tanto aquí como en los baños, muchos de los grifos que tengo están en el medio y regulados el agua fría. Esto, la verdad es que yo no me había fijado, pero es bastante útil. En cuanto a la instalación del fregadero, No os la pude grabar en vídeo, pero es bastante sencilla. En Ikea viene todo montado ya y simplemente tenéis que poner las tuberías. ¿Qué más? El extractor ya está totalmente puesto también. Desde aquí se enciende la luz. Y si giramos, se pone en marcha. La velocidad 1 es bastante silenciosa. Y si nos vamos a la velocidad 3, sí que hace bastante más ruido. En la parte de arriba puse estas maderas para tener aquí unas baldas. Y también puse al final el enchufe del extractor con un enchufe de superficie. Ahora me queda poner la iluminación por aquí abajo y poco más. Si seguimos en el otro lado, la nevera por ahora no la he cambiado. Es la que había en el piso cuando lo compré. La tengo mirada, pero estoy esperando alguna rebaja, porque hace unos meses la vi barata. Y ahora está bastante más cara. En este lado, en la torre de horno y microondas, están la puerta de aquí abajo, la puerta de aquí arriba, que también va con un botón de estos de apretar para que no haya pomo aquí. Y el microondas. El microondas he cogido un modelo Balai y el horno he cogido su modelo Balai también a juego. El microondas no tiene nada especial. Simplemente no tiene manilla aquí. Se abre apretando un botón, porque si tuviera manilla, tocaría con la puerta que tengo aquí de cristal. Y el horno, lo único que tiene es, así de especial, que la manilla para abrir tiene esta forma redondeada. ¿Por qué? Porque los hornos que tienen, bueno, esto seguramente es una chorrada, pero alguna vez nos habremos enganchado en algún electrodoméstico que tiene el típico tirador recto. Y esto lo hacen para que no haya ningún enganche cuando pasamos por aquí por la zona. ¿Qué más? La barra todavía no la tengo. La tengo que coger. De momento he puesto un trozo de suelo para simplemente no hacerme daño con los hierros al pasar. Y lo siguiente que he puesto, y también me hubiera gustado enseñaros cómo lo ponía, son estas lamparitas. Estas lámparas están en muchos sitios, yo las compré en Aliexpress, la verdad es que creo que me costaron como 10 euros. Una vino un poco abollada, pero al ser de aluminio, quité la abolladura de forma bastante sencilla. Las bombillas de dentro, como veis, son de estas de filamento y son unas Philips Hue. Unas Philips Hue, o unas Philips Hue, no sé cómo se dirá. Son de la gama que podemos regular la intensidad con el teléfono móvil. Voy a encenderlas, tienen una luz cálida. Una luz bastante amarillenta, que es la luz cálida. Y, bueno, pues darán luz a lo que es la barra. Y tras enseñaros todas estas cosas, ha llegado el momento ya en el que voy a dedicarme a quitar las cosas estas azules. Y a dejar la cocina como tiene que ser. La verdad es que me he acostumbrado bastante a este color azul, porque he estado viviendo con este color durante unos 3 meses. Y ya no me desagrada mucho, pero tengo muchas ganas de quitarlo y ver cómo queda finalmente. Voy a empezar por esta puerta, que es bastante grande. Y los plásticos, vamos a ver cómo los quito a cámara rápida, porque tampoco tiene mucho misterio. Y los plásticos, vamos a ver cómo los quito a cámara rápida. La siguiente batería también estaba un poco descargada y ya casi no queda, así que os voy a enseñar directamente el resultado final. Ya están casi todos los plásticos quitados. Queda alguno por aquí, por esta esquina, queda alguno de la parte de abajo. Y alguno en lo que son los tiradores. Muchos los quité ya cuando puse los tiradores, pero al principio no los quitaba. Y ahora me tocará soltar un poco los tiradores, quitar el plástico y volverlo a poner. Y como veis, la parte de abajo es toda gris y la parte de arriba es toda blanca. Menos el armario este de despensa, que es todo gris. Y en la parte de la derecha estará la barra, que será de madera de pino, y todo blanco. Tanto la parte de arriba como la parte de abajo, en la parte de aquí de la derecha es toda blanca. Tampoco es que haya mucho, solo hay dos módulos que no coinciden con la parte izquierda en cuanto a altura. Por eso he decidido que sea todo blanco. Y todo este frontal, que tampoco se podían poner dos piezas, y me gusta más que sea todo blanco. Como veis, ha sido un vídeo bastante sencillo, en el que he enseñado solo cómo regular los cajones, y luego hemos visto cómo queda la cocina una vez retirado el papel este, el plástico este azul. Y nada, simplemente daros las gracias por haberme visto una vez más, y recordad que es muy importante para mí que os suscribáis al canal, y si eso, si podéis, que activéis la campanita. Si no, pues simplemente suscribiros y darle a like. Muchísimas gracias. ¡Gracias!